Lente Regional, noticias y opinión. La Secretaría de Salud Municipal continúa intensificando todas las acciones de inspección, vigilancia y control a los centros de estética y spa del municipio de Florencia. El balance y el resultado que tenemos a la fecha es que se han realizado 13 visitas a estos diferentes establecimientos, incluidos casas, donde tenemos identificados que se están realizando estos procesos. Dentro de estas 13 visitas se han tomado 11 medidas de seguridad, dando como resultado la clausura total temporal de cuatro establecimientos estéticas que no cumplen con las condiciones higiénico-sanitarias y que además se ha encontrado evidencia de que están realizando procedimientos que no pueden realizar en este lugar. ¿Hasta la fecha cuántos establecimientos en los que se realizan procedimientos estéticos invasivos se han cerrado? Bueno, hasta la fecha se han cerrado cuatro establecimientos. Dentro de las 11 medidas de seguridad también se han realizado cinco decomisos de productos, medicamentos y dispositivos médicos que demuestran que efectivamente se están haciendo procedimientos para los cuales no están creadas las estéticas. De igual manera se ha tomado, se ha realizado dos congelamientos de productos que nos demuestran que efectivamente no están cumpliendo con todas las normas higiénico-sanitarias. Dentro de los hallazgos más críticos podemos encontrar que es la mala disposición de los residuos peligrosos. Muchas veces hasta estos establecimientos arrojan estos residuos peligrosos al exterior en vía pública, lo cual puede ocasionar daños en la salud de los florencianos. ¿Cree usted, doctora, que estos establecimientos o los sitios donde se están realizando estos procedimientos van a aumento en la ciudad de Florencia? Bueno, pues tenemos identificados estos lugares, sin embargo hacemos el llamado a toda la comunidad nuevamente para que las mujeres se abstengan de realizarse este tipo de procedimientos en estas instituciones. Recordamos una vez más que en el municipio de Florencia solamente hay cinco IPS autorizadas para hacer procedimientos estéticos, así que invitamos para que asistan al Hospital María Inmaculada, Corpo Médica, Profamilia, UROCAP y Clínica Mediláser, que son las IPS que están habilitadas para realizar este tipo de procedimientos y son aquellas quienes nos pueden brindar seguridad a los pacientes. Amayerly González, Secretaria de Salud del municipio de Florencia, muchas gracias. Con la cámara de Jorge Oviedo Sánchez, este es un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional Noticias y Opinión. Soy el presidente del barrio Villarreal, Antiguo Dos Quebradas, Timmy. Yo les tengo un agradecimiento muy grande, muy enorme. Esta brigada es excepcional, muy chévere. Es la primera brigada que tenemos acá completa, en la cual nos están brindando el servicio de medicina general, odontología, tamizaje sobre detección del cáncer de cuello uterino, también crecimiento y desarrollo, vacunación y otras entidades que se han agrupado para peluquería y policía comunitaria. Es muy buena, espero que sigan teniéndonos en cuenta. Hospital Comunal Malvinas, trabajando por la salud.